Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a mis amigos Estilócratas y a mis amigos del canal. Y en esta cápsula vamos a hablar de beber, aunque hemos estado hablando ya mucho de, no mucho, pero hemos estado siendo muy enfáticos en esto de beber alcoholes. El dejar de beber alcohol o no beber alcohol en una fiesta o en tu vida diaria no vivirá nunca tu vida social. Es decir, no pasa nada si no bebes. Créemelo. No creas que no beber en una fiesta es ser el agua fiestas, ni mucho menos el aburrido del grupo, así como tampoco debes convertirte en el fantasma que anda vagando por la fiesta viendo qué comer y qué beber. Si tienes un historial difícil con el alcohol, por cuestiones de salud o por una libre decisión, has renunciado a beber el alcohol, te presentamos sencillos pasos para seguir festejando como una verdadera alma de las fiestas y sin probar una sola gota de alcohol. Paso 1. Olvida lo que los demás te digan. Olvídate y deja de preocuparte por la bebida. No dejes que nadie te haga ver como el aburrido o hacerte sentir menos solo por no querer beber alcohol. Es una decisión que solo a ti te corresponde y que nadie más debería entrometerse. Para evitarte comentarios molestos, toma un vaso con Coca-Cola, una copa de vino con jugo de arándano o cualquier cosa que parezca un cóctel y así te quitarás de encima a los que te quieren molestar. Paso 2. Haz que la fiesta sea tuya. Más allá de todas las tácticas furtivas, nada es más significante que simplemente ser abierto con tu sobriedad y tal vez tener un buen chiste para desarmar las ácidas preguntas de las personas. Cuando la gente te pregunta por qué no estás bebiendo, diles que cada vez que bebes terminas con esposas en las manos, con humor y una buena actitud, la fiesta siempre será tuya. Paso 3. Trae tus propias bebidas. Si la fiesta es en casa de un amigo o conocido, lleva contigo bebidas sin alcohol. Hay un sinfín de marcas de cerveza que tienen su versión sin alcohol. Puedes recurrir a las bebidas energéticas o prepararte tus propios y deliciosos cócteles. Que tu actitud no sea apartada del círculo que bebe activamente. Únete con tus bebidas sin sentirte diferente o especial. Disfruta de la fiesta consumiendo lo que te gusta y que te da tranquilidad. Paso 4. Aprovecha las fiestas inteligentemente. Mientras tus amigos conocidos o compañeros de trabajo están disfrutando de la ebriedad y efusividad, acércate a la gente que tampoco no bebe de manera continua y siguen sobrios para conocerlos y acercarte a ellos. Si es una fiesta de la compañía, acércate a tu jefe o algún superior para platicar y hacerte notar. Las fiestas de empresa y las bodas son iguales para hacer conexiones. Paso 5. Platica. Cuando ves a tus amigos aflojarse y reír más fuerte con cada bebida, es normal sentir temor de que estás perdiendo algo importante de la plática, pero no permitas que ese temor se podere de ti. Concéntrate en la razón por la que estás allí. No para disfrutar de bebidas, sino por el privilegio de hacer una verdadera conexión con los demás. La conversación se convirtió en deporte. Las verdaderas amistades salen a la superficie y puedes ver con mayor claridad cuál realmente tenía valor y cuáles se mantenían tenuamente unidos por José Cuervo o por Johnny Cuervo. Estos fueron los pasos para disfrutar una fiesta sin beber alcohol. No tienes por qué evitar las fiestas, ni nadie debe decirte que no asistas. Hay muchas maneras de divertirte en una fiesta sin necesidad del alcohol. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Y nos vemos en el siguiente video. No, y sí, lo gratas. No, y sí, lo gratas.